Son 70 personas las que se sometieron a este examen, que les permitirá conseguir una certificación de estudios de un determinado grado de educación básica o media. Como mínimo, son tres meses de refuerzo académico, pero el estudiante va a hacer la prueba cuando él ya se sienta preparado. Mínimo establecemos tres meses, puede ser cuatro meses, cinco meses. Porque ya con un bebé es mucho más difícil, más siendo una madre joven, es mucho más difícil hacerlo, pero ahí vamos queriendo intentar superarse día con día. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, llegó a verificar la aplicación de la prueba, en la que estaban inscritos jóvenes y adultos de diferentes municipios del área metropolitana de San Salvador, así como de Olocuilta y Santa Ana. Que es una de las formas en que el Ministerio de Educación hoy oferta a los jóvenes y adultos del país, a los mayores de 15 años, una oportunidad para que sigan autorrealizando sus sueños. El funcionario aprovechó para explicar que es complicado entregar desde el 16 de enero, fecha en la que inició el año lectivo los paquetes escolares que proporciona el gobierno. Es la parte en la que debemos de mejorar, que iniciando el año escolar, estos paquetes escolares deben de estar listos para los cerca de 1.3 millones de estudiantes del sector público. Sin embargo, hay una parte que, aunque estuviéramos listos, a partir del 16 de enero va a ser imposible entregárselos ese día. ¿Por qué razón? Porque las contrataciones del Ministerio de Educación se hacen basadas en la prematrícula del mes de noviembre. En esta oportunidad el Ministerio de Educación ha puesto una fecha límite para concluir con la entrega de los paquetes escolares. Hasta la primera semana de febrero tienen las escuelas para haber terminado de entregar los paquetes escolares y donde hayan tenido dificultades con algún proveedor que les haya incumplido en el tiempo pactado, pueden ellos pedir apoyo directamente al Ministerio de Educación. Gracias. Gracias.